Como cada semana tenemos una cita aquí en CB24 por Ex Noticias Centroamérica. Esta semana miles de migrantes hondureños que huyen de la pobreza y la violencia siguen su camino en caravana por Guatemala en su intento de llegar a Estados Unidos desafiando las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump. Y precisamente también Amnistía Internacional presentó su informe sobre la situación crítica de violación de derechos humanos y represión policial que atraviesa Nicaragua. Todas estas informaciones las tenemos este fin de semana en su resumen Ex Noticias Centroamérica aquí por CB24. 24 horas conectados con la información.